...general de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque. La verdad es que siempre se dice que es un honor estar en un panel y demás, pero esta vez sí es un honor que me hayan invitado y que hayan invitado a la Cámpora en representación de todos los compañeros aquí, porque no es un homenaje más. Y uno piensa cuando habla de homenajes, recuerda cómo eran los homenajes antes del 2003, antes del 25 de mayo del 2003. Todos los homenajes a los luchadores del campo popular siempre tenían ese dejo de nostalgia, los hacíamos porque era una obligación, aparte en la misma batalla conceptual y cultural de la resistencia y de ese enemigo que había avanzado por todo, era una obligación que nosotros recordemos a todos los luchadores de esta hermosa historia que tiene nuestra patria. Pero sin embargo en aquel momento lo teníamos que hacer con un profundo dolor en el fondo de nuestros corazones, porque veíamos que todos esos sueños, toda esa lucha se había perdido, que se había hundido, sumergido en el fondo del pantano neoliberal. Y a partir del 25 de mayo del 2003, nosotros empezamos a recordar todas las epopeyas de la historia argentina, todos los compañeros y compañeras que hicieron grande al campo nacional y popular, a nuestra patria, con alegría, porque en esencia lo que recuperamos fue la patria, el concepto de patria, de pueblo, de dignidad, de poder resignificar esos recuerdos en la lucha presente y que sean efectivos en la transformación de nuestra sociedad y no meramente un hecho que teníamos que hacer para estar tranquilos con nuestras conciencias, pero que entendíamos de alguna manera, de alguna manera, muy efectivos a la hora de transformar la vida de nuestros compatriotas. Sin embargo, este proyecto nacional y popular nos permite que cada homenaje, que cada recuerdo, se pueda empalmar con el presente, como bien lo decía Gardo recién. En cada medida que toma el gobierno nacional y popular, uno siente que todos los luchadores, Germán y todos los luchadores, están presentes. También hay, creo, tres elementos que atraviesan la vida y la discusión de Germán. Por supuesto el Estado, el sindicalismo y la política. El Estado, como bien decían recién los compañeros, desde esa concepción de entender que el Estado es el que termina realizando la justicia social, que es la presencia del Estado en todos los rincones de nuestro territorio, la que posibilita que nuestro pueblo acceda a la felicidad. Desde la Asignación Universal por Hijo, hasta la recuperación de la soberanía energética, como decía Gardo recién, pero donde está el Estado presente, con una actitud decididamente a favor de los sectores populares, nosotros podemos decir que ahí se construye justicia social. Y esto, como sabemos, es algo que recuperamos el 25 de mayo del 2003. Después está la discusión del sindicalismo. ¿Hasta cuándo, y aprovechamos estos momentos en los cuales se ha reavivado la discusión, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando que algunos sectores del sindicalismo puedan ser los arietes o mascarones de proa de los proyectos conservadores y neoliberales en la Argentina? Llaman casi 60 años donde tenemos que soportar que haya sectores claudicantes que siempre terminan asociándose al poder económico y a lo peor de la derecha de nuestro país. Y creo que esa era la discusión que daba Germán. Y creo que es una discusión todavía actual. Y hay que darla a fondo, porque no podemos permitir la extorsión. Nunca más puede haber un reclamo legítimo de los trabajadores que sea utilizado en una conspiración contra este proyecto nacional y popular. Porque el sindicalismo tiene que estar enmarcado en una política general, en un modelo de país. No puede ser abstracto y no pueden aparecer reclamos sueltos, inocentemente, que termina jugando al servicio de la derecha. Y es una discusión que tienen que dar todos los compañeros que emiten el plano sindical. Y después, respecto a la política, creo que Germán vio morir al peronismo. Al peronismo de Perón y Evita. Lo vio agonizar. Y quizás su vida se fue en paralelo a esa agonía del movimiento nacional y popular. Bueno, por suerte, fue una agonía y no una muerte definitiva. Porque el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner vino a restituir el movimiento nacional y popular, el peronismo, ese movimiento que tantas alegrías le dio a nuestro pueblo y que tantas alegrías le está dando hoy. Y que no puede estar nunca más al servicio de ningún proyecto liberal, conservador y de la derecha. Esa es la discusión que nosotros tenemos que dar todos los días. Y esa también está muy en boga. Porque hay un movimiento de sectores, que yo no voy a decir que para mí no son peronistas. Porque son conservadores, son antipopulares y son antipatria. Pero hay un movimiento de sectores que quiere venir a disputar la conducción del peronismo a Cristina Fernández Kirchner. Y nosotros no podemos permitir que nunca más se ponga en duda para qué lado va a jugar el movimiento nacional justicialista. Y siempre va a jugar para los sectores populares. Entonces... El mejor homenaje a Germán es tener claro que el Estado juega para los sectores populares. Que el sindicalismo defiende a los trabajadores de verdad y que el peronismo va a estar siempre defendiendo la justicia social y el bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias.